Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa El Cirguero. Estamos a 26 de febrero y comienza la Semana Blanca para el Mundo Estudiantil en Málaga. Hoy nuestro director actual no ha podido venir o no ha querido venir y entonces tenemos carta blanca para hacer lo que nos dé la gana. Empezamos con la agricultura. Pablo, ¿dónde estás? Aquí estoy, compañeras. Bueno, Antonio y Translucena nos van a explicar algo sobre las viñas. Bueno, son las viñas, es largo de explicar, pero que hay que estar todos los años utilizados con ellas, que para darle, para el vaso llegar, una vez de haber pasado por las uvas también las pasas, hay que darle todo su tiempo y trabajo por demás. Bueno, primero hay que podarlas, esparmientarlas, luego cavarlas, luego vinarlas, que es lo que estamos haciendo hoy, y cuidarlas muy bien. Y estamos atareados porque esto se suele, lo tenemos que hacer solos, porque que me ven que estoy acá, que estoy cavando la viña y nadie me viene a ayudar, cuando llegue el mes de agosto y estén dulces y duras, que nadie con todo su rostro quiera ayudar más bien de mí, que lo sé, que me conozco, que con los caras yo más, porque tenía oceíto y ménes González, una casa, una, en la pañoleta, tres mil cepas bien plantadas, y algunas moscateles, unas cuantas pedras y ménes y el resto de las loairenes, buena tierra, la mejor, pero en un mar situado, allí a la vera el camino de mucho paso además, y allí todo el año oceíto cavando, revinando, pojando, y nadie le decía ni adiós, hasta que llegaba el mes de agosto la chicerra cantando y la uva en maura, que todos eran saludos, y pasó paquillo de hacer Holanda, después de preguntarle, hasta por el familiar más retirado, le preguntó que dónde podía coger un racimito de uva, un buen racimo de uva, y oceíto le dijo allí, donde te dejaste el cajo la cava, y se arrancó con esta coplilla, estuve pojando y cavando, zarnillando, revinando, nadie me ha dicho ni adiós, y ahora que estoy revendimiando, qué cariñosos son todos. Interesante, yo creía que las uvas salían de las estanterías del Mercadona. Momento para la nostalgia y el recuerdo, volvemos con nuestro compañero. Antonio, ¿cómo fue lo del Campanillero en el 92? Bueno, esto es una propuesta, y fue por unanimidad, de la Asociación de Vecinos Evolución de Campanillas, que me nombraron Campanillero del año, 1992, tuve el honor de que me lo impusiera el gran alcalde que fue de Málaga, don Pedro Aparicio, y yo estoy muy contento, porque por donde mis pasos van, con ellos va Campanillas, que no me puedo olvidar cuando canto mis coplillas, porque Campanillas, tu nombre que bien suena, aromas de flores y cantares, malagueñas, de sentires el alma llena, poniendo el corazón como una madre a tus hijos y ha llegado, eres muy buena. Nombre el tuyo en árbol o Campanillas, intentando tus valores estén conmigo. Llevarlo para mí es cosa sencilla, airearlo por ciudades y caminos, son tus tierras y tu gente maravillosa. Momentos para la artesanía. Hoy hablaremos sobre el botijo. ¿Nunca has escuchado la frase, esto es más fácil que el mecanismo de un botijo? ¿Cuántas vidas has salvado este artilus? ¿Dónde estamos, compañero? ¿Dónde estamos? Seguimos con Antonio, y ahora nos va a hablar sobre el botijo. Bueno, el botijo es una vacía que tiene muchos nombres, como es tan rico como hablamos en Andalucía. Supongo que por ahí también, ¿no? Pero se le puede llamar botijo, cachucho, pirulo, piporro, rambleño, rambleño porque la capital mundial de la cerámica de botijo es la Rambla. Y es muy bueno que veamos fresquita. Allá tenemos el botijo subando, en el verano el botijo subando, a las sombras del parrá, mi guitarra y yo cantando, ¿para qué queremos más nada? Es bueno que vea agua del botijo, que es fresquita y no helada, cuando se toma de la nevera y a muchos les molesta la garganta. El botijo es bueno. Y ahora unos minutos para el flamenco. Escucharán una milonga de André Olmedo recordando a Juanito Maravilla. André Olmedo recordando a Juanito Maravilla. Y ahora unos minutos para el flamenco. Una vez un sabio Dios que nunca lo sabrá nadie, aunque no tenga hilo, aunque no tenga hilo, lo que no quiere una madre. y su cariño tan ciego, y su cariño tan ciego, aunque no le encuentra una falta. Ella goza de contento y al beso río feliz, y sufre al mismo tiempo, y sufre al mismo tiempo cuando lo ve de sufrir. y su cariño así, y su cariño tan ciego, y su cariño tan ciego, y su cariño tan ciego, Que el cariño más grande es la que de verdad se quiere, es como una madre y no hay nadie, que la respete y la quiera, si le vives. Por fortuna, y que cuide mucho de ella, y que cuide mucho de ella. Que madre, no hay más que una.